es nuestro negocio. Y envíenos todas sus dudas y comentarios que con lo que ha platicado el doctor, yo creo que todos nuestros amigos televidentes nos vamos a llenar de dudas porque evidentemente que todos estos cambios en materia tributaria a nadie, a nadie nos tiene tranquilos ni contentos. Sin embargo, nos ha quedado bastante, bastante claro todo lo que ha comentado el doctor y las gasolinas, doctor, no bajan. Eso ya es definitivo, no lo explicó muy claro. Evidentemente que esto, como lo explicó el doctor, es un efecto dominó donde más servicios, el transporte y algunos otros sectores, evidentemente que los precios, por lo menos en este 2016, no van a bajar. Entonces, tenemos que cuidar nuestro trabajo, tenemos que ver medidas de cómo ahorrar en casa y esas costumbres que teníamos, como lo comenta el doctor, de endeudarnos o sobreendeudarnos, pues hay que empezar a ver cómo atacamos esas deudas y ver cómo generamos nuevos ingresos en este 2016. Doctor, 2016 es algo ya consensuado y todo mundo lo percibimos como un año difícil. Necesitamos una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Necesitamos que las administraciones gubernamentales, de cualquier orden federal, estatal o municipal, no solamente sean más eficientes, sino que reduzcan su gasto, que hagan más con menos. Necesitamos que la economía familiar, que la economía familiar, debemos cuidar lo que tenemos, empezando por el empleo, y que debemos generar acciones de ahorro. Bueno, aquí yo recuerdo algunos expertos en el tema del ahorro, de los tres, cuatro que hemos tenido en este programa, nos han dicho, hay que cambiar de paradigmas y hay que incorporar el hábito del ahorro independientemente de lo que ganemos. Por ejemplo, nos decían ellos, imaginen que en vez del 100% que ganan, ganan el 90%. Si una familia, su ingreso son 1.500, 2.000 pesos a la semana, bueno, quítale el 10% y mándalo a un fondo de ahorro, mándalo a una alcancía. Ese recurso como que no lo tuviste y adecua tu gasto, adecua tus hábitos al ingreso del 90% del 100% que tienes. Mientras no hagamos un cambio de esta naturaleza que nos puede parecer rudo, pero que es un cambio de paradigma de cómo nos vemos en nuestra calidad de vida. Ahora, difícilmente vamos a generar ahorro y parece que lo mismo ocurre en el gobierno, porque usted nos dice, el gobierno cada año tiene más ingreso, pero los problemas sociales no se están resolviendo. Quiere decir que hay un mal gasto y muchas personas que ganan mucho dinero dicen, no me alcanza. Y el ciudadano común dice, bueno, pues que me queda a mí que vivo de un sueldo. Yo aquí quisiera que nos diera algunas reflexiones, más que nada, en el sentido de que como ciudadano, ¿qué puedo hacer? No está en mí cambiar la estructura gubernamental, pero sí puedo influir a través de mi voto, a través de accesos a la información pública del IFAI, a través de mi queja con el servicio que recibo. Eso sí lo puedo hacer, reportando el bache de mi casa, que no recogen la basura, esas cosas sí las podemos hacer. ¿Hasta dónde podemos llegar como ciudadanos en este contexto? Bueno, a mí me parece que la primer tarea que tenemos es no ser pasivos. Hemos sido pasivos porque nos hemos dado cuenta siempre de que no pasa nada. Pasivos y no manos quejamos. Y ese no pasa nada es, ah, pues siempre hacen lo mismo, ah, que el político salió rico otra vez, ah, pues siempre se lo roban. Entonces sí es una sinergia que siempre estamos siguiendo, estamos bajo un sistema vicioso que nosotros mismos no queremos cambiar, no hacemos cambio. Y si quiere cambiar alguien algún sistema, lo primero que dice, no, pues para qué, ni vale la pena el intento, ¿no? Entonces, a mí me parece que es la mentalidad. Luego, como ciudadano, ahorrar. A mí me parece que las familias, la mayor parte de familias de este país hoy no pueden ahorrar. Lo óptimo es que ahorren, lo posible es que sobrevivan. ¿Por qué? Porque casualmente los países que son exitosos en ingreso, elevan su ingreso per cápita y elevan su nivel de vida. Y nosotros elevamos un salario mínimo, y elevamos un salario mínimo tres pesos. ¿Qué le sirve a la población que le suban tres pesos si en gasolinas el nuevo impuesto es de cuatro pesos, no? ¿Qué pasa si la inflación, qué pasa si todos los factores de su entorno le hacen una vida más cara? Le quitan potencialidad de compra. Entonces, el ahorro es lo óptimo, pero no siempre lo posible. Y a mí me parece que nosotros lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos es tratar de incidir que los gobiernos traten de elevar nuestro ingreso per cápita, nuestro nivel de vida, no nuestro salario mínimo. Nuestro salario mínimo es nada. Nosotros podemos comparar con el área de California en Estados Unidos, y el salario mínimo está desindexado del jornal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy y trabajo una hora y puedo recibir alrededor de nueve dólares. Pero voy aquí y trabajo una jornada, sin importar si tu jefe te exige, sea de ocho horas, de diez horas o más horas, y en esa jornada recibo menos de una hora de California. ¿Qué significa? Ellos tienen desindexado el salario del jornal. Nosotros lo tenemos indexado al jornal. Ve a trabajar y tu sueldo son quince mil pesos, y yo te exijo que trabajes veinticuatro horas si es necesario. Y si tu sueldo son diez mil pesos, también te exijo lo mismo. Y si tu sueldo son siete mil pesos, también te exijo lo mismo. Y si son cien mil pesos, te exijo lo mismo. Está todo vinculado al jornal. Entonces, a mí me parece que la primer falla es que los ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Ver qué gobernante tiene una oferta pública, qué gobernante trata de cambiar ese ingreso per cápita. Yo veo propuestas objetivas, no propuestas objetivas como las que hacen. Y aquí es muy importante tener también muy en claro para nuestros amigos televidentes que todos estos cambios de los que usted menciona no se pueden hacer de la noche a la mañana. Y por supuesto, estamos hablando que tenemos que modificar ley federal de trabajo, que tenemos que modificar la ley de seguro social, y que tenemos que modificar una serie de leyes que realmente ahorita con el contexto se mira un poco complicado. Y yo creo que quisiera arrancar de la mente de los ciudadanos, don José y David, quisiera arrancar de la mente de los ciudadanos, que a veces dicen, votar por el PRI es lo mejor, votar por el PAN es lo mejor, votar por el Movimiento Ciudadano es lo mejor, votar por el PT es lo mejor, votar por los partidos es lo mejor. Todos los partidos han dado señal en este país de la corrupción en la que están inmersas. Llámese PRD, llámese PT, llámese Movimiento Ciudadano, llámese el Verde Ecologista, llámese el PRI, llámese el PAN. Todos han dado muestra de la corrupción en la que están inmersos. Ellos, sus dirigentes, sus gobiernos. Entonces, el problema no es de partidos, el problema es de personas que llegando a los núcleos de poder utilizan el gobierno como un negocio personal. Entonces, el problema no es de partidos, no creamos que un partido es bueno o uno es malo. Lo que tenemos que creer es qué persona nos va a gobernar. Esa es una clave que la sociedad tiene que usar ahora y sobre todo en las próximas elecciones que se avecinan en medio año, que podamos evaluar quién está detrás de todo esto. Y que vayamos a votar, porque hay otra mala idea que tenemos en México. No, pues ¿para qué voy a votar? Si de todos modos ya sé que van a ganar y todos son iguales de corruptos. Y eso está generando un vicio, porque ya está permitiéndole a los partidos medirse, decir, ah, yo como ya tengo un voto duro, yo ya puedo ganar. Entonces, cambiemos esa mentalidad. La sociedad es soberana y creo que puede transformar si lo quiere. Escuchándolo, me vino a la mente el libro de Juan Jacobo Rousseau, El Pacto Social. Parece que la problemática que tenemos requiere justamente de un nuevo pacto ciudadano en el que se establezcan bases que puedan resolver del fondo los grandes problemas que tenemos. En el que se establezca el tamaño de obesidad que el aparato público deba tener para tener la flexibilidad, la agilidad de resolver los problemas que se van presentando. Y por otro lado, que tengamos instancias ciudadanas en las que puedan fiscalizar el gasto público. Pero al mismo tiempo, en ese pacto ciudadano, asumir cada ciudadano su responsabilidad de que para exigir tengo que contribuir, tengo que pagar. Un costo de vivir en sociedad es que tengo que pagar impuestos. Pero evidentemente debe haber una reciprocidad, como usted mencionaba el ejemplo de algunos países desarrollados, en los que los impuestos se ven al salir de casa, al caminar en las horas de la noche paseando el perrito, en un ambiente de comodidad y de seguridad y de iluminación, como que estamos urgidos de una situación de sentido. Porque ellos tienen la teoría del beneficio. Ellos saben que la gente debe de beneficiarse del pago del impuesto. Y nosotros estamos bajo la teoría del sacrificio. No importa, tú pagas el impuesto y yo diré dónde lo destino. Si los de Chiapas, los de Chihuahua o quien sea lo necesita más que tú, o un partido político, yo se lo daré a ese. Esa es la falla que tenemos en el sistema. El sistema que el día que nosotros veamos en nuestro entorno, el día que nosotros recibamos todo lo que pagamos, que los empresarios sepan que están pagando y que su entorno se está mejorando, ese día van a pagar voluntariamente más, porque saben que se está recibiendo el beneficio directamente en su entorno. Y México tendría que partir de eso. Doctor, vamos a tener que invitarlo a otro programa para hablar de ese tema en particular, que son los recursos públicos. Porque ahorita, en la mentalidad de muchas personas y de muchos funcionarios públicos, estoy seguro, dicen, el impuesto tiene un nombre, se llama impuesto, punto, y lo debes pagar. Sin embargo, en un contexto de desarrollo, en un contexto ciudadano, decimos, no, no debe ser, hasta el nombre, hasta el vocablo está equivocado, debiera ser una contribución. Yo, ciudadano, pago una contribución, que es mi aportación ciudadana para recibir ciertos servicios, ciertas prestaciones, y desde ahí debiéramos cambiar la terminología de una contribución, no un impuesto, para superar la teoría del sacrificio. Claro, y a mí me parece que si no cambiamos esos conceptos, si no cambiamos esa mala percepción, no vamos a avanzar. Doctor, una última recomendación de nuestros amigos televidentes, porque, evidentemente, ahorita ya se nos agotó el tiempo. Sin embargo, sí nos gustaría que esta noche, todos los que nos están viendo por televisión y a través de Internet, se vayan con un mensaje. Este 2016, ¿cuáles serían ese consejo práctico que nos podríamos llevar todos el día de hoy a la casa? Sencillo. Ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dijo que vamos a tener una economía desacelerada. Dijo que vamos a tener poco crecimiento, que vamos a estar, en cierto modo, estancados a nivel mundial, que va a seguir existiendo eventos internacionales y, por tanto, va a existir todo el problema de volatilidad internacional. Eso nos lleva a la primera circunstancia, no endeudarnos en dólares. La segunda circunstancia, a medida de que el ambiente sea más volátil, a medida de que el país no crezca, a medida que se ve inmerso en una serie de problemas y trastornos como el que ahora estamos, eso genera también desempleo. O, cuando menos no, genera un empleo que sea eficaz, ambicioso, que sea demandante. Y me parece que eso nos lleva a la segunda reflexión, que la población debe de cuidar su empleo. Y no solo cuidarlo, sino hacerlo productivo. Y tercero, si sabemos que va a haber poco dinero, si sabemos que va a haber poco crecimiento, si sabemos que hay alta volatilidad y que estamos aquí en una región que es propensa a todos esos factores, entonces nos lleva a una tercera reflexión. Cuidar nuestro dinero, ahorrar, tener disciplina de gasto. Si logramos esos tres factores, me parece que podemos lograr un equilibrio. Si no, no avanzamos. Doctor, le queremos agradecer muchísimo esos tres consejos. Yo creo que todos nuestros amigos televidentes que están presentes ahorita en sus televisores, tomaron nota de cada uno de ellos. Y yo creo que todo el mundo lo debemos de aplicar, no solamente en esta época de crisis que se avecina o que estamos inmersos, sino es una disciplina y cambio de actitud que debemos de empezar a hacer. Le queremos agradecer muchísimo nuevamente, doctor, el habernos acompañado. Y recuerden, amigos, cualquier duda, comentario que tengan respecto a todo lo que estuvimos platicando el día de hoy, por favor, háganlo llegar a nuestro correo, pef.tv.mx. Y con todo gusto, cualquier duda en concreto que tengan para el doctor Adolfo Solís, se la haremos llegar y les daremos contestación a cada una de ellas. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos en el próximo programa de Educación Financiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!